¡Huelga no cositas guapas! ¿Qué tal va eso? Mi nombre es Lucky Koopa, como bien saben y estamos de regreso una vez más con Danganron Panoder para todos ustedes Avanzando con esto, how the hell not, estamos yendo directamente por... Como bien saben han estado nuestros compañeros atrapados en un salón de baile durante varios días Sin ya básicamente tener comida para alimentarse y por fin ha ocurrido lo que tarde o temprano estábamos sintiendo que iba a suceder Un asesinato Kobashi Ikawa sin llegar más lejos, el piloto definitivo se ha despedido de nosotros Ay, Dios, pasar por esto otra vez, madre mía Bueno, lo veía venir en parte, pero... Supongo que me alegro de que no haya sido Otori, porque Otori también estaba teniendo cierto protagonismo y me estaba dando medianamente miedo en la patata, ¿sabes? Los demás no tardaron demasiado en llegar, el ruido y humo de la granada habían sido suficientes para atraer la atención al pasillo Al instante, el anuncio del descubrimiento del cadáver E inmediatamente después de esa impactante seguidilla de acontecimientos donde Kobashi Ikawa había perdido la vida Nosotros... Oh, comimos Comimos como locos Como si al devorar la comida con ímpetu voraz intentásemos borrar la rabia y la frustración Monokuma no había dudado ni un segundo en revivir el mismo banquete que nos había recibido en el salón de baile por primera vez Había tanta comida que parecía que comeríamos por días enteros Pero había un juicio que abordar Recuperar nuestras fuerzas era amenestar para volver a encontrarnos con nosotros mismos Teníamos que encontrar al asesino de Kobashi Ikawa Seguimos comiendo como si se tratara de una mala broma del destino Para hallar la verdad de un amigo que había muerto añorando probar la comida que estábamos saboreando Solo quedábamos siete Dentro de nada vamos a quedar seis Cinco que componíamos un mismo grupo, más Kinjo y Mekaru Nadie fue capaz de decir nada La conmoción misma del momento y la comida que teníamos enfrente lo impedían Nadie a excepción de una persona Iranami No Bebe Kobashi Kabocha Kobashi Kabocha ¿Por qué? ¿Por qué tú? Kobashi Kabocha Oye tú, ¿por qué haces tanto ruido? Llora o come, pero no hagas las dos cosas a la vez No, lo siento Pero Es que estoy tan triste Y No puedo soportarlo Era lógico que se sintiera de esa forma Ella había sido la persona más cercana a Kobashi Kabocha Sin ninguna duda Pero ni siquiera su usual personalidad evitó que llorara desconsolada Chicos Antes de irnos a investigar Me gustaría confesarles algo Durante estos últimos días Consideré la opción de asesinar a alguien No una, sino varias veces De hecho, visité en múltiples ocasiones la sala de armas con ese fin Y me siento muy consternado Lo siento tanto No sé cómo mirarlos a la cara Maeda-kun Nada de eso es culpa tuya Yo creo que todos consideramos esa posibilidad en algún punto durante este tiempo Y cómo no Esto era una casa de locos Yo mismo perdí completamente la cabeza No puedo creer que haya propuesto eliminar a dos de nosotros Yo merecía morir mil veces antes que él Ninguno de nosotros tiene la culpa El único culpable aquí es Monokuma Solo nos queda dar lo mejor En el juicio Ya estoy satisfecho Me voy a investigar Frío como siempre Ya le han dado de comer y ya Les pediré encarecidamente que cooperen para esclarecer la verdad Sería un despropósito haber sobrevivido al hambre Para morir ejecutados ¡Alto ahí, Quinjo! ¿Eh? ¿Qué sucede? ¿Quién te crees que eres para venir y pedirnos cooperación como si nada? ¿Es que no tienes nada que decir? ¡Nos querías obligar a suicidarnos! Tiene razón Tiene razón ¿Piensas fingir que no lo recuerdas? ¡Hiciste eco de tu locura en este mismo lugar! Que no se los había dicho ya Mientras más unidos estemos durante los juicios escolares Más sencillo será atrapar al culpable Y desde luego no recuerdo haber hecho ninguna locura ¡No te creo nada! ¿De verdad crees que vamos a caer en ese truco barato? ¡Nos querías ver a todos muertos! ¡Nadie va a cooperar contigo! ¿Cuál truco barato? No me malinterpretes Solo dije que no recuerdo haber hecho ninguna locura ¿Eh? Espera un minuto ¿Acaso intentas decir que lo que hiciste te sigue pareciendo correcto? ¿Y eso qué? ¿Entonces te parece correcto haber intentado matarnos a todos? Dada las circunstancias Era el único camino ético para evitar un asesinato ¡Pero al final estarías cometiendo un asesinato tú mamón! ¡Está para un psiquiátrico! ¡A ti no te afectó ni el hambre ni el cansancio! ¡Estás completamente desquiciado! Simplemente quería salvarlos a todos Que no son capaces de ver que aun considerando los criminales Me preocupé por ustedes ¿Salvarnos? ¡La muerte no es ninguna salvación! ¿Desde cuándo eres un religioso intelectoide? Si lo que quieres es una disculpa Espérala sentado Disculparme significaría admitir que hice algo malo Y yo no tengo nada de qué arrepentirme Si hablamos de disculpas Los que me deben una son ustedes Ustedes me ataron y amordazaron ¡Háganse responsables de una vez e investiguen! ¡Mal... ¡Malnacido! ¡Otori-san! ¡Ya basta! ¡Kinjo-san! Comprendo muy bien que detestes los crímenes Pero te das cuenta de cómo has cambiado ¿Acaso no te preocupa que casi todos aquí te tengamos miedo? ¡Ya cállate, Maeda! ¡Uy! Problemas de pareja No me importa de qué lado estén Nada cambiará el hecho de que estamos a puertas de un juicio escolar Muévanse y dejen de perder el tiempo ¡Joder, Mamón! ¡Déjate querer un poco por la gente! Tienes toda la razón, Maeda-kun ¡Kinjo está muy extraño! ¿Qué se habrá fumado esta vez ese psicópata? No sabemos con certeza qué le ocurre Como sea Al menos tiene razón en una cosa No sabemos cómo pueda comenzar el juicio Esta vez somos muy pocos Tenemos que participar todos ¡Mi chica ahí! ¡Tiene razón! ¿De qué? ¡Mierda! No puedo creerlo Maeda-san Entiendo tus sentimientos Pero tienen razón Nuestra prioridad ahora Tiene que ser la investigación Ir a Nami-san Tú también Tienes que hacerlo por Kobashi-kawa-san Está bien Siento que no voy a estar bien después de este juicio Antes de dar por iniciada la investigación Nos quitamos los disfraces Y volvimos a ponernos nuestra ropa de siempre ¡Oh! A pesar de que me gustaban Bueno Al mismo tiempo recuperamos la agenda electrónica Y la libertad La muerte de Kobashi-kawa Había significado el fin de nuestras tribulaciones Pero si no nos las arreglábamos Para descubrir a su asesino Toda esa pseudo-libertad sería en vano Me preocupa mucho Kinjo Pero tengo que pensar con sensatez Y resolver un problema a la vez El juicio escolar está a la vuelta de la esquina Y tengo que prepararme para lo peor Ok We have to do- ¡Ay, Dios! ¿Pero qué pasó aquí? Tengo que comenzar por la escena del crimen Cuando entramos por primera vez Todo seguía lleno de humo Ahora que puedo ver con más claridad Debo concentrarme en los detalles Kobashi-kawa Siempre intentaste protegernos a todos Siempre intentaste alegrar el ambiente Por más gris que esté fuera Amigo mío Fuiste capaz incluso de sobrepasar esta locura Y contenerme a mí Que estuve al borde de cometer un asesinato ¿Quién habrá sido capaz de hacerte esto? Juro que lo voy a descubrir Tu muerte nos salvó a todos No voy a permitir que te hayas ido en vano Juro que voy a sobrevivir para honrar tu memoria Kobashi-kawa Let's go Vamos a ello, people Ok, a ver What do we have here? Uh, aquí huele muy mal Esta debe ser la fuente del humo Se trataba de una bomba de humo Utilizada comúnmente en operaciones militares contemporáneas Casi al lado de la bomba Se asomaba el casquillo de una granada cegadora Había utilizado muchas como esa en videojuegos de disparos Pero no tenía idea de cómo eran en la vida real Same ¿Con qué usaron esto? Lo primero que nos había recibido a Otori y a mí Tras la puerta de la sala de armas Había sido un ruido ensordetedor Acompañado de la vista casi nula Provocada por una cortina de humo No había que ir mucho más lejos Para entender que este par de cosas Habían sido las causantes La pregunta es ¿Quién, cuándo y cómo las utilizó? ¿Podré asumir que fue el culpable? Sin dudas parece lo más realista ¿Pero significa eso entonces Que seguía aquí dentro cuando abrimos la puerta? ¿Quizás si lo hizo y aprovechó Toda la ceguera y demás para salir? Tomando en cuenta la hora de la muerte de Kobashi-kawa Y asumiendo que las paredes de este lugar son a prueba de sonido No parece del todo una idea descabellada La sala de armas tiene un único acceso Si el culpable estaba dentro cuando Otori y yo llegamos aquí Debe haber aprovechado la cortina de humo para escapar Sin embargo, realmente pareciera que las bombas fueron detonadas Al mismo tiempo que abrimos la puerta Es decir, quizá fue planificado Quizá ya lo tenía planificado ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Aquí hay algo! Trabada debajo de la manija de la puerta Hallé una tabla de madera partida a la mitad Es cierto, justo antes de abrir la puerta Oímos que algo se había roto Debe haberse tratado de esta tabla ¿Será que el culpable le ató los explosivos Y luego la utilizó para trabar la puerta? De esa forma, quien sea que intentara forzar la puerta Terminaría provocando que la bomba y la granada Cayeran al suelo haciendo que se detonaran Y así no recibir el impacto directo y escapar Pero algo no me termina de convencer Después de todo, si el objetivo del culpable Era escapar de la sala Utilizando los explosivos como señuelo Era necesario idear este mecanismo No comprendo que quería conseguir el culpable There's something else there Había alguna otra cosa más El humo de humo, ok Eh, arma Veo armas esparciales por ahí Pero it's not a thing Eh, monocuma, supongo que me darás la Salud, Armada Kun, ¿cómo te va? ¿Qué haces tú aquí? Oye, ¿por qué tan serio? ¿No me vas a dar las gracias por el banquete que les preparé? ¡Ah, qué maravilla sentir el estómago lleno! Solo vete, no tengo tiempo para tonterías No entiendo por qué estás tan furioso conmigo Tan solo pasaba por aquí para dejarles un regalito El archivo monocuma ¡Su queridísimo archivo de monocuma número 4! Ah, claro Que no te queda vitalidad en el cuerpo, Maeda Kun ¿Qué tipo de reacción fue esa? El archivo de monocuma número 4 ¿De verdad llevamos por el cuarto? Y espérate que nos quedará el quinto también Tengo que dejar de pensar en esas cosas y concentrarme de una vez A ver, veamos, ¿qué me dice? En este archivo está documentado un extracto de lo que monocuma quiere que sepamos del caso Supongo que debería leerlo A ver... La víctima es Haruhiko Kobashikawa La hora aproximada de la muerte fue alrededor de las 6 de la mañana El cuerpo fue descubierto en la sala de armas del salón de baile ubicado en el cuarto piso ¿And that's it? Ah, no, no, no La causa de la muerte fue una hemorragia causada por arma de fuego El cuerpo presenta una amputación de los dedos anular e índice de la mano derecha Herida por arma de fuego No quería admitirlo, pero supe que algo así ocurriría desde la primera vez que vi este lugar La hora de la muerte se marca a las 6 de la mañana He perdido la noción del tiempo durante mi estadía en el salón de baile Pero nunca fui a cambiarme de ropa Pero cuando fui a cambiarme de ropa noté que eran las 9 de la mañana En otras palabras, han pasado unas 3 horas desde la muerte de Kobashikawa Cuando desperté esta mañana, el anuncio matutino marcaba en las 7 de la mañana Muy poco después del asesinato El arma homicida es evidente Pero lo más importante es que esta vez no parece haber trucos con la hora de la muerte Creo que es uno de los archivos más completos que hemos tenido hasta ahora En el caso anterior, Monokuma nos había engañado con la hora del crimen Y casi logra confundirnos entre la mañana y la noche Esta vez no parece ser el caso Sabiendo esto, debo tomar en cuenta la hora del crimen antes de hacer una deducción Vale, de acuerdo Eh, no me vas a dar ninguna de las armas de her... ¿Eh? De repente, mientras examinaba uno de los rincones de la habitación Sentí que algo no encajaba ¿Por qué estará aquí esta pistola tan lejos del resto? Al tomarla y examinarla sentí que era muy pesada Tal y como habría imaginado de un arma real Pero no pude notar nada particularmente extraño sobre ella Solo estaba allí lejos de las otras ¿Será que habrás salido volando a este rincón en medio de una pelea? ¡Maeda! ¿Qué demonios crees que está haciendo? ¿Eh? ¿Qué te pasa, Otori-san? ¡Quita tus manos de esa pistola ahora! Creo que solo se trata de un malentendido, Otori-san Solo quería revisarla ¡Esa pistola es peligrosa! ¡Podría explotar en cualquier momento! ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Quieres que siga muriendo gente, Maeda? ¡Te meterás en graves problemas si vuelves a tocar esa pistola! ¡No lo hagas más! ¿Por qué querría matar yo a alguien, Otori-san? Solo estoy reuniendo pruebas para el juicio ¿Eh? ¿Entonces no piensas disparar? ¡Claro que no! ¿Por qué creíste eso? ¿Are you okay? ¡Nada, nada! ¡Olvidalo! ¡Uy, uy, uy! Este sabe algo ¿Qué rayos fue eso? El comportamiento de Otori es muy extraño Pero de todos modos, dejaré la pistola aquí Solo por si acaso Tengo que pensar en qué ha salido todo... Qué ha sido todo esto ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! El mamón nos está ocultando algo ¡Oh! El rastro viene de por acá, ¿no? Esto es... Al principio, la cantidad de sangre que había en el piso No había permitido que me diera cuenta Pero cuando me fijé, noté que algo brillaba ¿Acaso es una pistola? Estaba tan rota que poco quedaba de su complexión original Apenas había podido concluir que era una pistola Debido a la forma de algunas de sus partes Pero que estuviera destruida no era lo que más llamaba la atención Sino el hecho de que cada uno de sus fragmentos estuviera imbuido de sangre Es por eso que se decamuflaba tan fácilmente en el piso ¿Cómo es posible que haya terminado así? ¿Será que la golpearon hasta romperla? No, eso no tendría sentido Hmm... Pero mientras observaba los restros Intentando encontrar un sentido Algo capturó mi atención Esta pistola... Está cargada Solo por si acaso Revisé los cargadores de cada una de las pistolas de mi alrededor Pero todos estaban vacíos La única excepción era esta pistola hecha a pedazos Todas las armas de esta sala están por defecto descargadas Para utilizarlas hace falta cargarlas por separado Tomando aquello en cuenta Esta debería ser el arma homicida ¿What? ¿Cómo que el arma homicida? Parece que he hallado evidencia conclusiva No debo pasar esto por alto Uy... Ok, Andis Hay sangre por todas partes ¿Qué rayos es esto? Mientras trataba de revisar una de las pistolas Que había sido salpicada con sangre Me di cuenta de algo horrible ¡Oh! Ahí están los dedos ¿Estos son? ¡Dedos! Arrimados sobre la vitrina que exhibían las armas Y hacían lo que evidentemente eran dedos humanos Y era obvio que el dueño de esos dedos Era Kobashikawa Creo que estoy empezando a tener una imagen De lo que está pasando aquí Creo Además de la herida de bala El cuerpo de Kobashikawa tenía rota la mano derecha Y junto con eso Los dedos anular e índice amputados Esto era prueba de aquello ¿Pero por qué estarán los dedos aquí? No comprendo por qué están tan lejos del cuerpo Pero a juzgar por la sangre que hay debajo Este parece ser el lugar en efecto Donde le fueron amputados No puedo creer que esté viendo lo que estoy viendo Esto solo puede significar una cosa Es altamente probable que hayan movido el cuerpo Incluso la sangre del piso parece confirmarlo Tengo que considerar seriamente esa posibilidad Bueno, no me gusta Pero en lo que hay A ver, ¿alguien más me puede ofrecer? Eh... Oh, tengo que observar el cadáver definitivamente Eh... ¿Queréis? Sí... O voy a mirar pistola Justo al lado del cuerpo de Kobashikawa Se aloja una pistola Esta cosa debe haber sido la responsable De haberle quitado la vida ¿Eh? Un segundo Eso no tiene por qué ser cierto Hay un montón de pistolas tumbadas por toda la habitación Es posible que el culpable las haya tirado al suelo para confundirnos A este punto me temo que es imposible saber con certeza Cuál fue el arma que mató a Kobashikawa No tiene sentido concluir que fue esta Solo porque es la que está más cerca del cuerpo Aparentemente todas las armas han sido mezcladas Para impedir que descubramos el arma homicida Inteligente Muy, muy inteligente, honestamente El cadáver de Kobashikawa Luce tétricamente similar al resto de los compañeros que hemos perdido Mirada perdida y frialdad al tacto No puedo creer que todos estemos vivos debido a tu muerte No acabo de convencerme de que esto es real Con la voz quebrada intenté hablarle inútilmente a los restos del que había sido mi amigo Pero él ya no tenía forma de responderme Queda poco para que comience tu juicio escolar Si no descubrimos quién te hizo esto Moriremos de todas formas Te prometo que hallaré al culpable Te prometo que no permitiré que tu muerte haya sido en vano Kobashikawa-san Como si de consuelo hubiera servido esas palabras Me armé de valor para investigar su cuerpo No era difícil notar que la causa de la muerte había sido una herida de bala en su pecho Hasta ahora todas las personas que habían decidido cometer asesinato Lo habían hecho con objetos que tenían a mano Esta vez sin embargo había sido por directa influencia de Monokuma La sala de armas había sido preparada con este único propósito Y lo peor era que debido a mi falta de preparación en el tema No tenía idea de qué inferir sobre un cuerpo en tal estado ¿Con qué arma te habrán disparado? Hay demasiados tipos de pistolas en este lugar Además del orificio en el pecho destacaba una única otra cosa Tu mano derecha No puede ser Su mano estaba en tan mal estado que me fue difícil concentrar la mirada para verlo Ay, lo de los dedos Sus dedos índice y anular habían sido literalmente amputados Pero el resto no se salvaba tampoco Estoy bastante seguro de que a Kobashikawa le dispararon en el pecho Pero, ¿por qué tiene la mano así? No importa cuántas vueltas le dé Me parece descabellado pensar que le hicieron esto después de haberlo matado Pero, más que por un arma de fuego Esas heridas parecen haber sido provocadas por una explosión Como una dinamita De hecho, la piel alrededor de su mano luce un poco quemada La primera pregunta que debo hacerme es ¿Qué tipo de arma utilizaron para darle el disparo? Segundo, descifrar qué es la herida de la mano Sin nada más que anotar Y con el deseo de dejar de mirar el cuerpo muerto de mi amigo Decidí alejarme del cadáver de Kobashikawa Ok, con esto puedo anotar unas cuantas cosas Es evidente que el arma que destacó Otori O sea, sé La que está aquí mismo Esta arma en específico Aparentemente debe de estar Mal o algo Porque seguramente al querer disparar Debió de causar alguna especie de ¡Pum! Como una especie de mini explosión Algo así He escuchado de ello alguna vez En lo que se trata de armas Que hay algunas que suelen estar mal funcionadas o algo Y entonces, claro A causa de las balas, la pólvora, etc. Es como una mini explosión en tu mano Lo cual explicaría en ese caso Los dedos amputados de Kobashikawa Pero eso también implica muchas cosas Quiere decir que Kobashikawa tenía el arma en su mano Y por ende estaba dispuesto a disparar ¿Pero ahora quién? ¿A él mismo o había alguien más? Evidentemente tuvo que haber alguien más Porque si no Monokuma no nos estaría dejando hacer esto Alguien en sí le mató Pero entonces ¿Why? ¿Por qué tenía el arma? ¿Para defenderse, por ejemplo? Uy Tal y como esperaba Nada puede hacerse para revertir esta incomodidad Es verdad que Kinjo parece concentrado en la investigación Pero no me vendría mal hacerle unas preguntas Tengo algunas preguntas que hacerte Sobre todo a él ¿Eh? ¿Se trata del caso? ¿Eh? Por supuesto Hablemos del cuerpo de Kobashikawa ¿Estamos completamente seguros de que murió a causa de un disparo? Afirmativo De hecho tiene un agujero de bala en el pecho Y el archivo Monokuma no hace más que confirmar la causa de la muerte Que claro ¿Sabes? Hasta ahora todos los asesinatos que habíamos visto Habían sido cometidos con cosas comunes y corrientes Pero saber que uno de nosotros murió baleado Comprendo Es esperable que ustedes no tengan conocimiento sobre muertes violentas Pero yo veo esto todo el tiempo En caso de dudas solo dime Seguramente sea a causa del juicio Pero no había rastro en el semblante de Kinjo Del incidente que había sucedido hacía tan poco De hecho parecía el mismo de siempre Bueno Si se trató de un disparo en el pecho ¿Podríamos deducir entonces que fue una muerte instantánea? Negativo Según mi experiencia Diría que Kobashikawa no murió instantáneamente ¿Eh? ¿Por qué piensas eso? No le dispararon en el corazón Sino en la parte derecha del pecho Por otro lado la bala no se incrustó en el cuerpo Sino que salió eyectada ¿Eyectada? ¿Pero eso no sería más peligroso aún? Sorpresivamente hay mucha gente que cree eso Sin embargo es mejor que las balas salgan del cuerpo A que se queden incrustadas dentro de él ¡Correcto! Las balas pueden dañar al cuerpo de tres maneras distintas Por sangrado, por quemaduras y por energía kinética En este caso la quemadura que provocó la bala de... Fue de poca envergadura Y es raro que alguien muera de manera instantánea por sangrado excesivo Pero el impacto de la energía kinética es otra historia Dime Maeda-san Si te golpearan con un palo de madera ¿Te sería difícil moverte, no? Supongo que sí No he recibido ningún tipo de entrenamiento especial para pelear cuerpo a cuerpo Así que creo que la tendría difícil De forma similar, cuando una bala penetra el cuerpo Toda la energía kinética se transforma en una herida de impacto Que crea una cavidad dentro Estas cavidades significan que el cuerpo ha recibido toda la energía destructiva del impacto Y es ese impacto lo que mutila los órganos ¡Joder! ¡Estamos aprendiendo chicos! ¡Anoten, anoten! Bueno, creo que no estoy seguro de haber comprendido todo lo que dijiste Pero que una bala salga del cuerpo es mucho mejor, ¿verdad? Afirmativo De hecho existen armas capaces de disparar munición que se bifurca al impactar con el objetivo Fragmentándose por todo el cuerpo ¡Eso suena terrible! A pesar de que una bala que abandona el cuerpo tiene un mejor, un mucho mejor pronóstico Que una que se aloja en él Nada cambia que es una herida grave Especialmente en este caso Ya que al incrustarse una bala en el pecho Existe una gran posibilidad de que los pulmones sean perforados Estaba condenado a morir por desangramiento tarde o temprano Es una pena, porque solo los más aptos deberían ser capaces de disparar un arma Sea como sea, eso no viene al caso Ya he terminado de investigar la sala de armas, así que iré a otro lado Suerte Maeda-san Bueno, gracias, supongo, por toda la info Tan solo ha pasado un día desde el colapso de Kinjo ¿Cómo es que ahora se ve tan compuesto? Parece ser una persona completamente diferente cuando está abocado en su trabajo De momento solo puedo seguir sus recomendaciones No entendí del todo lo que dijo Pero en resumen es mejor ser impactado por una bala que abandona el cuerpo Y ese fue el caso de Kobashikawa Thank you, Kinjo Eh, you? ¿Puedes darme información útil? Mecaru-san, me gustaría hacerte una pregunta ¿Cuándo te di permiso para que me hablaras con tanta naturalidad? Desaparece de mi vista Creí que Mecaru cooperaría conmigo ante la urgencia que teníamos, pero estaba equivocado No me queda otra que confiar en Kinjo para las consultas técnicas del caso Oh, God, Jameh, Taira, ¿tú tienes algo? Maeda-kun ¿Por qué no estás investigando, Taira-san? Lo siento, es que no soy capaz de mirar el cuerpo Entiendo que todo esto es muy duro, pero no podemos hacer nada Tenemos que aprovechar cada segundo Lo sé, tan solo ha pasado una semana desde el incidente de Weihara-kun Haré lo mejor que pueda Ah, and there's nothing else No hay nada más que Puedo salir, sí, puedo salir, Oka Eh, I don't know where to go Kinjo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás parado frente a esta habitación, Kinjo-san? Justo a tiempo, Maeda-kun Hay algo que quiero revisar ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Seguro? ¿Pero qué estamos revisando? Lo que tienes justo enfrente Oh, esta habitación ¡No puede ser! Afirmativo, es la habitación de Kobashikawa Tomé la llave de su cuerpo Esta vez el radio de investigación es bastante limitado Será mejor asegurarnos y revisar todo lo que podamos A ver, he's right Siguiendo el consejo de Kinjo, entré a la habitación de Kobashikawa No es como que esté equivocado, de hecho tiene bastante razón Este lugar es igual a mi cuarto Observa esto, Maeda-san Tal y como esperaba, se trata de evidencia decisiva ¿Eh? ¿Un trozo de papel? Uy, querido Kobashikawa Tengo algo que decirte Si lees esta nota, me harías el favor de venir a la sala de armas Prometo que no intentaré matarte Espero que confíes en mí Estaré esperando Uy, lo habrá escrito el culpable No puede ser Es lo mismo que pasó en el caso de Maki Pero a diferencia de esa vez, el culpable no pudo deshacerse del papel Me parece un poco fuera de lugar ¿Fuera de lugar? Contéstame una pregunta, Maeda-san Si recibieras una nota como esa, irías a la sala de armas ¿Eh? Bueno, la verdad... A juzgar por los acontecimientos, Kobashikawa debe haberla recibido después de que me ataran Bajo aquellas circunstancias Recibir una nota como esa por debajo de la puerta, tal y como hizo Mitsuhiro y Higa en el pasado No parece muy alentador que digamos ¿Eh? ¿Cómo estás tan seguro de que se la pasaron por debajo de la puerta? Simple lógica, no tiene sentido entregarle una nota a alguien si lo estás viendo cara a cara Este es un cuarto cerrado, no hay otra forma Tienes razón Lo primero que habría pensado cualquiera de nosotros es que planeaba asesinarnos Entonces, ¿por qué Kobashikawa decidió ir de todas formas? Quizás su raciocinio estaba muy perturbado Yo también estuve a punto de perder la cabeza No, de hecho yo sí perdí la cabeza Si vamos al origen de esa locura, podríamos decir que fue provocada por dos factores La privación de alimentos y el miedo a ser asesinado En tal caso, el sistema de autodefensa habría detectado esta nota como una amenaza En estado de pánico, el cuerpo de hecho eleva las alertas ¿Por qué Kobashikawa habría ido allí a morir? ¿Podría ser porque eligió creer? ¿A qué te refieres? Estoy seguro de que Kobashikawa confiaba plenamente en todos nosotros Todos nosotros sucumbimos a la locura y aceptamos la muerte de una u otra forma Pero Kobashikawa siempre se opuso a la idea del asesinato ¿Acaso no recuerdas lo que te dijo Kinjo-kun? Cuando te rogó que nos ayudaras, en el fondo lo que estaba haciendo era tragarse todo su orgullo Y estoy seguro de que lo hizo porque creía profundamente en sus amigos No se me hace una locura que haya ido a ciegas a la sala de armas Suena absurdo Saltar al vacío sin analizar los pros y los contras va en contra de toda lógica Pero no somos criaturas muy lógicas a veces ¿Por qué pones esa cara? ¿Creías acaso que me iba a conmover por esa supuesta relación de confianza que tenía con ustedes? Si tal fuera el caso, esa confianza ciega fue lo que lo llevó directamente a la muerte Imagina tener amigos como esos Kinjo-san Fin del asunto Estamos en medio de una investigación de carácter policial Debemos dejar las opiniones personales de lado Aún cuando no es posible aún determinar el origen de las acciones de Kobashikawa Esta nota es una pista clave Debemos guardarla Por otro lado, no parece haber nada más de interés en esta habitación Iré a revisar otros lugares, Maeda-san Nos vemos en el tribunal Bueno, estaba convencido de que Kinjo había cambiado su actitud Pero veo que sigue igual de extraño Si logramos ganar este juicio Tengo que tener una seria conversación con él Uy, que Kinjo está logrando Protagonismo Para lo que sería lo siguiente Para el quinto caso Cuidado ¿Ya investigaste la sala de armas, Kurokawa-san? Más o menos ¿Más o menos? Maeda-san, me gustaría decirte algo ¿Eh? Estuve despierta Toda la noche Puedo asegurarte que Tenemos un problema con las coartadas ¿Hablas en serio? Asiente ¿Quieres decir que te tomaste el tiempo de hacer guardia a pesar de estar muriéndote de hambre? Descuida Ya estoy acostumbrada ¿Acostumbrada? Mi habitación está justo al lado de la sala de armas Pero no pude oír nada Intuyo que debe ser a prueba de sonido Sin embargo, sí que pude oír cuando la puerta se abría y se aterraba ¿Hablas en serio? ¿Entonces sabes quién entró a la sala de armas? Los oí entrar Desde mi habitación no fui capaz de verlos por mis propios ojos Pero los vi pasar Por mi puerta Pero tu habitación está justo a un lado de la puerta, ¿no? Debiste haber visto a cualquiera que haya querido entrar No, espera Debido a la propia estructura de este pasillo Si alguien hubiera entrado por el lado izquierdo No lo habrías notado directamente Puede que tengas razón, Maeda-san Sin embargo, puedo atestiguar que vi a unas cuantas personas pasar por mi cuarto ¿En serio? ¿A quiénes te refieres? Uno fue Kobashi Kawasan ¿Y quién más? Te lo contaré durante el juicio Acabo de recordar que tengo algo que revisar ¡Uy! ¡Esto va a ser clave! ¡Esto va a ser clave! ¿Qué? Aún no puedo descifrar por completo a Kurokawa Pero puede que gracias a ella resolver este caso sea más fácil de lo que imaginaba Me preocupa su estado de salud Sé que Kurokawa se suele ver un poco débil Pero si no ha comido ni dormido bien ¿Cómo estará su salud? ¡Uy! ¡Esto va a ser vital, chicos! ¡Muy, muy vital! ¡Satsuki, mi pachacha! Mira, Iranami-san, ¿por qué estás aquí sin hacer nada? Mira, no sé qué hacer Es por Kobashi Kawasan, ¿verdad? Sé que puede parecer duro, pero tenemos que hacerlo por él Tenemos que salir adelante ¿Salir adelante, dices? Iranami-san Tienes razón, tengo que investigar Para salir adelante Es inusual que Iranami se comporte de esta manera Parece que la muerte de Kobashi Kawasan Le pegó más fuerte que a los demás Sé que esos dos estaban destinados Estaban destinados ¡Jope! Quiero ver qué es lo que está revisando Kurokawa O Vale, estoy revisando la huella de ahí Pero no veo nada más Ok ¿That's it? ¿O debe de haber alguna otra cosa? Otori salió corriendo Now that I think about it Oye, ¿y ahora qué pienso? ¿Este lugar no tendrá nada más? La música siempre se va en este sitio Mamón, pero no veo nada ¿Where am I supposed to go now? Oh, había regresado aquí Wait, what? Antes me había costado trabajo verlas debido al humo Pero cuando me fijé detenidamente en el suelo Noté que las manchas de sangre que cubrían el lugar Lucían poco naturales El color rojo estaba desparramado por todos lados Como si hubiesen arrastrado a Kobashi Kawasan Sin rumbo fijo por la sala de armas Men, no sé de qué hablas Yo veo juguito rosa ¿Qué significan estas manchas? Creo que una cosa es segura La sangre pertenece a Kobashi Kawasan ¿Acaso estuvo corriendo por toda la sala? ¿O habrá estado arrancando de su atacante? Sea como fuera, el rastro es muy extraño ¿Será que el culpable arrastró a Kobashi Kawasan Por el lugar después de matarlo Para manchar la sala a propósito? Son solo suposiciones ¿Qué tiene...? ¿Qué...? Pero tiene que haber una razón detrás De la disposición de estas manchas Ah, ahora sí Coño, aleluya Oh no Oh no Oh fuck Probando, probando Ya es hora de nuestro tan helado evento Por favor Se solicita su presencia en el tribunal De forma inmediata People Por fin viene Por fin viene El siguiente juicio La investigación ya ha llegado a su fin Demonios Me parece que tuvimos muy poco tiempo esta vez Pero nada puede hacerse Hice lo mejor que pude Para mirar en todos lados Todo lo que queda es confiar en mi trabajo Y encontrar al culpable Oh Bueno Uy, uy, uy Somos demasiado pocos Y vamos a ser menos aún Con que ya estamos todos Ah Ahí No se me queden tan en silencio mamones Que bueno verte maeda ¿Por qué no empezamos ya? En la habitación solo se oía el silencio La atmósfera era muy incómoda Nuestra estadía en el salón de baile Había mermado todas nuestras energías Pero por sobre todo Lo que era latente Era que quedábamos muy pocas personas Siete personas incluyéndome Sin contar que uno de ellos Había matado a Kobashikawa Aun cuando resultemos victoriosos en este juicio Solo seis saldremos con vida de este lugar Seis personas Es un número que parece una verdadera locura ¿En qué momento disminuimos de forma tan absurda? Veo que todos están listos y dispuestos Sé que ahora quedan muy pocos Pero arriba ese ánimo Los juicios escolares están para disfrutarse Las cosas dejan de ser divertidas Cuando se quedan mudos ¿Saben? Sean bienvenidos al cuarto evento Más importante de la academia Los espero abajo Suceda lo que suceda Tenemos que superar este nuevo juicio Estoy seguro de que a pesar del lúgubre aspecto de sus caras Todos están conscientes de ello Ya es hora Vamos mamones Vamos 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 Aquí vamos Ya no hay marcha atrás Joputas Ay tengo miedo Tengo muchísimo miedo En completo silencio Observé las caras De cada una de las personas Que me acompañaban El entonces abarrotado elevador Se sentía inmensamente grande Ante la ausencia De los que ahora no estaban Absorto en el juicio Incluso el semblante de Kinjo Parece haber cambiado Es como si su cabeza Entrara en un modo puramente lógico Donde la única meta posible Sea desentrañar el misterio Pero si confía tanto en las pistas ¿Por qué puedo advertir Un dejo de preocupación en su mirada? Idanami por su parte Ha perdido por primera vez El brillo de sus ojos Nooo Mi pachacha Incapaz de soportar El luto de la muerte de su amigo Su alicaída apariencia Demuestra vívidamente El estado de su corazón Kurokawa está igual que siempre Silencio entre el silencio Me es imposible saber Que está pasando por su cabeza Tyra en tanto se ve exhausta Auguro que no desea perder A otro compañero Ni atravesarlas por menores De otro juicio escolar Pareciera que tiene El hastío El hastío pintado en la cara Otori Luzin Luce inquieto Luego de la congoja De los últimos días Me doy cuenta De que la actitud suya Ha cambiado Pero al pensarlo Una segunda vez Me doy cuenta De que los juicios Siempre lo agitan Mecaru por último Parece más callada De lo habitual Aquel comportamiento Tan abstraído No es característico De ella ¿Tendrá algo que ver Con el caso O es mera coincidencia? La mamona Con lo inteligente que es Creo que ya se ha hecho Unas cuantas ideas Diferentes pensamientos Y conjeturas Se me pasaron Por la cabeza Pero el juicio Era inevitable Los siete Que quedábamos Pensábamos De manera distinta Había que aunar fuerzas Para salir con vida Ahí es mamón Ahí es mamón Tengo miedo En este juicio Cuarto capítulo No vamos a salir bien Segurísimo El elevador se detuvo Y como si hubiéramos Hecho un pacto tácito Todos salimos Caminando al mismo tiempo Era hora De un momento dramático Que ya nos resultaba Extrañamente familiar Ahí es Ahí es Que alegría verlos Ha pasado tiempo ¿No? De que hablas Nos vimos hace tan solo Unos minutos Ah Me refiero a encontrarnos En este precioso tribunal Ha pasado casi una semana Notan lo mucho Que me esforcé Para decorarlo esta vez A quien le importa Comienza de una vez Uuuu Siempre es una pena Que me ignoren Pero esta vez Me dolió Más que de costumbre Tu también piensas Lo mismo Maeda Kun Pensar que empieza Con el juicio De una vez por todas Ay Incluso Maeda Anda rabioso Bueno De seguro El reflejo De la desesperación ¿Por qué no comenzamos ya? Todos A su estrado Empieza Estoy lista Estoy lista Mamones Demos inicio Demos inicio al juicio escolar Que revelará la verdad Detrás del agobiante Baile escolar Que se extendió Por una semana completa El único Que no parecía Fuera de lo común Era Monokuma Todos los demás Teníamos una expresión Muy seria En el rostro Era la tensión Propia del juicio Pero también La de la pérdida De un amigo Nuestras motivaciones Eran diferentes Pero todos Nos paramos Estoicos Con miras Al juicio escolar Todo lo que me quedaba Era unir los cabos sueltos Para encontrar al culpable ¡Dale! 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 Kobasikawa Fuiste el único Que intentó hacer Más llevadero Este mundo absurdo Y hostil Siempre mostraste Una sonrisa Y contagiaste A todos aquellos Que te rodearon Es una ironía En una heroína En una irónica Vuelta de tuercas Tu muerte permitió Que no perdiéramos La vida Y saboreamos La comida Que seguramente Añorabas Al morir Tu asesino Debió haberse visto Envuelto En una encrucijada Pero si no Descubrimos Su identidad Tu sacrificio Habrá sido en vano Aquí vamos El juicio Para descubrir A tu asesino Comienza Un juicio De vida o muerte Un engaño De vida o muerte Una traición De vida o muerte Si os se siente Ya extraño Somos poquísimos ya Un misterio De vida o muerte Una verdad De vida o muerte Una mentira De vida o muerte Un juicio escolar De vida o muerte Aún hay que seguir Haciendo mejores poemas Para Para el juicio Pero Puntos por el esfuerzo Uy Uy Lo notan Lo huelen Aquí está Aquí está Y va a comenzar El juicio Escolar Uy Como he estado Esperando esto Joder Después de que termine Este capítulo Aparte de estar Emocionalmente destrozada Seguramente voy a estar Ansiando todavía más Los últimos Siguientes capítulos Porque ya estaremos Cerca del final Del primer another Y no saben las ganas Que le he tenido al dos Aunque También voy a tener Que esperar al dos Para eso Comencemos con la explicación Básica del juicio escolar El veredicto Estará determinado Por sus votos Si descubren al culpable Solamente él o ella Recibirá el castigo Sin embargo Si la mayoría De sus votos Es errónea Entonces castigaré A todos menos al culpable El cual se ganará El derecho A graduarse De la academia Finalmente El cuarto juicio escolar Ha comenzado Uno de nosotros Mató a Kobashikawa Y tenemos que descubrir Quien lo hizo ¡Que comience el debate! Ahm ¿Chicos? ¿Qué pasa? Hay que empezar A debatir ya ¿Verdad? Seguro Hay que dar Lo mejor de nosotros ¿Por dónde Deberíamos partir? ¿Por qué Estará tan tenso El ambiente? Bueno No sé De qué me sorprendo Tanto Durante el último tiempo Hemos tenido Muchos conflictos internos Creo que todos Nos sentimos De diferente manera Respecto a la situación Actual Y seguramente Todos tenemos Algo que decir Sin embargo Por ahora Debemos dejar Nuestras diferencias De lado Velemos por el Correcto funcionamiento De este juicio Y concentrémonos En aquellos aspectos Objetivos De la investigación Para llegar a un buen puerto ¿Les parece? ¿Quién yo? ¿Quién? Tienes toda la razón Lo mejor que podemos hacer Es enfocarnos En el juicio Ya tendremos mucho tiempo Para resolver Nuestras diferencias Ahora debemos asegurar Nuestra supervivencia No debería darse eso Por entendido Comencemos De una vez Por todas Si tú lo dices Propongo Trazar un bosquejo General de este caso Basémonos En lo que cada uno Puede aportar Para organizar La sucesión De eventos En orden cronológico Espera un minuto Tengo algo Que decirles ¿De qué se trata Idanami-san? Yo soy la culpable ¿Cómo? 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 ¿Qué? ¿Eh? Sasuki-chan ¿Qué estás diciendo? La verdad Yo soy la persona Que están buscando Yo maté a Kobashikawa Vamos Idanami-san No es momento de bromas ¿Por qué estás diciendo eso? No es ninguna broma ¿Hablas en serio? No me hagas reír ¿Acaso crees Que vamos a votar Por ti a ciegas? Confesar un asesinato No te convierte Inmediatamente En asesina Pero les estoy diciendo La verdad Yo maté a Kobashikawa Eso no puede ser posible Sasuki-chan Ya basta De hacer chistes malos Si quieres Que te creamos Cuéntenos Paso a paso Lo que ocurrió Te escucharemos Atentamente ¿Qué rayos Acaba de pasar? ¿Por qué confesar Un crimen Nada más Que empezar el juicio? Pero más allá de eso ¿Realmente Idanami Podría haber matado A Kobashikawa? No Dime que es mentira 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 Mi Pachacha ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.